¿Qué tal estáis? Soy Milipo, vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. Vamos a ir directamente a matar al dragoncito. Caos en el castillo. Vamos para allá, chavales. Vamos a ver qué nos depara este capítulo de hoy. A ver si es larguita o no larguita. Yo supongo que será como la del Kraken. Es el segundo, realmente me fui a la del Kraken primero. Pero supongo que será algo similar de tiempo. Unos 25 minutos tranquilamente. Pero es un dragón. Igual es peor. Destruye portal de ascuridad. Vale, tenemos que ver dónde está esto. Vale. Ahora mismo estamos grabando un episodio llamado en el asedio al torreón del Hombre Morsa. Debéis infiltraros en el castillo. Motivación. La puerta solo se puede destruir con booms. Con los bobbooms. Si os da miedo, mejor aprovechad ese sentimiento para que la actuación sea más creíble. Vale. Vale. ¿Y cómo abro? ¿Si quiero abrir esto? Ah, tengo que pulsar eso. Tendría que ir primero con el... Rayman para abrir esto y que me sigan. Vale. Aquí. Aquí tengo que escapar rápido. A ver. Aquí eran débiles estos porque estos eran también bastante pesaditos. Estos eran a congelación. Pues vamos a coger algo de congelación porque esos son muy... tocapelotas. Me molestaban bastante. Entonces, vamos a poner Sparks. ¿Esto qué? Onda de choque de congelación. Se lo damos. Y, y, y... Eh... Papapapapapa. No voy a poner al lobrador porque me mata los booms. Y quiero algo más de... lluvia de congelación. Tiene que haber algo de ataque de congelación aparte del acelerón, ¿no? Esto es ser invisible. Invisibilidad. Que no lo he usado, en verdad. Esto... Ataque de congelación. Se lo voy a dar a este. ¿Y dónde? Y el de congelación. Este y se lo... Se lo quito. Voy a quitarle esta. La gorrinadora. Así que vamos a mejorar esto. Que tenemos de sobra. Yo creo que tengo de sobra para mejorar prácticamente todo esto. ¿Vale? Y... Este. Ey. Este. Creo que es mejor el ataque porque la pitch golpea varias veces. Entonces por eso creo que es mejor dárselo a esta pitch. Básicamente. Vale. Vamos con todo. Allá vamos. Y si puedo... Evitar. No me lo puedo creer. Ah, bueno. Puedo engancharme aquí. ¿No llego? ¿En serio? ¿Qué poco puedo? No. ¿No? En serio no voy a llegar a... A esto. Pues espérate. Ostras. Me he quedado flipando. Alejo. Aunque sea como este tiene lo del gancho. Pero claro, yo tengo que... Buenísima. Me queda... Aquí. Y este ya puedo hacer el salto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, puedo... Puedo hacer el salto... Con este... No, claro. Tendría que hacerlo con Rayman. Con Rayman. Puedo hacer el salto de tal manera que el rango... Abro ya esto. O sea, me tengo que quedar aquí. Voy a sacar... Las torretas. Sirven como... Sirven. Vale. ¿Y dónde están el resto de las torretas? Van comido. Me he quedado flipando, ¿eh? No sé dónde ponerme para protegerlo. Me quedo aquí. Eso. Le doy a esto. Y daño a los dos. Y me quedo aquí. Con esta... Me voy a activar... Y voy a intentar matar a este pesado. Pero me voy a poner aquí. No, es que el boom me puede golpear ahí. Porque rabia, tío. Los booms tienen mucho rango. Bueno, tengo la curación. Después. Ese me mato y este. Pues vamos a matar a este. Ah, está el salto a ti. Me acabo de ver. Y con este... Es que no... No le doy. Así que... Esto tampoco. Y no tengo salto. Así que por si acaso me quedo aquí. Da igual donde me ponga. Porque al final... Si subo aquí a este... Solo está ese ahí. Con Rayman puedo... Subir una ahí, una ahí... Y salto otra vez por ahí. Si no, tengo que subir por aquí... Y subir por ahí. Creo que voy a ir por la izquierda. Es más fácil. Creo. Voy a ir por la izquierda. Saltando por aquí. Saltamos por aquí y ya está. Vale. Me va a dar igual donde ponerme. Así que... Vamos a... Confirmamos. Y llega. Uh, no llega. Este sí. No lo haces. No, tío. Tengo que estar sacando torres. Mira. Rayman se queda ahí. Tranqui. Este hay que arro. Me ha quitado muy poco, ¿no? Ay, que quema. Ay, ay, ay. 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 Vale. Con Rayman, si hago esto, puedo sacar torretas. Pero claro, las torretas atacan a... No entiendo cómo voy a hacer para que me vengan. Tengo que sacar Potil. Y dejarlo ahí. Y esperar que no me golpeen. Y con Rayman, mientras... Me subo aquí. Ojalá que mal lo he hecho. Voy a sacar esto. Directamente. Es que yo puedo coger estos, no puedo coger estos. Es que entonces, ¿cómo hago? Vamos a tirar esto. Prepárate porque se viene. Y... Y ya está. A ver. Me voy a poner aquí... Es que me van a atacar los dos. Así que me da igual. Vale. Voy con esta. Le hacemos un pedido a este. Es que dejar aquí al garra salvaje es un poco... Error, creo yo. Por razones obvias. Es que el otro cayó fuera y se murió. Uf, no sé qué hacer. Saco garra salvaje. Ah, con esto le mato. Pues le vamos. Vale. Puedo sacar el garra salvaje y que vaya por él. Y nos cubra al menos un poco de daño. No va a llegar a golpearle, creo. No. ¿Veis? Y con esta... Y con esta... Puedo hacer la curación. Un poco por hacer. Vamos a hacer la curación. Ya sacaremos. Y me cubro. Aquí atrás. Y ya está. Me queda el ataque con esta. Hacemos esto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y punto pelota. Contando con que venga... Esto y ya estaría. A ver, con Rayman tengo salto. Pero ya... Ya nada. Va. Ya nada. Vale. Tiene que venir. No explotar. Bueno, si sales de ahí... Más o menos me das igual. Me la matan, no pasa nada. A ver... A ver... No pasa nada relativo. Podemos hacer salto de equipo, pero no tengo ni... Vale. Voy a hacer... Mejor con la Rabbit Beach. Aquí. Intento saltar con este. ¿Por qué no te mueves? No me lo puedo creer. Desperdiciando completamente. Bueno, también es de coña que pueda hacer esto. Añar a esto. Vamos a activar unos contragolpes. Por si surge bien. Con Rayman, estoy al máximo. Tú, tú, tú. Y... Me merece la pena... Vamos a saltar con Rayman. Estoy un poco... Que no sé qué hacer en esta partida. Ah, he sacado dos. Bueno. Vamos a poner... Esa ahí. Y ya se activa. Bueno. Con un poco de suerte... Crítico. Vale. Ahora me queda esta. Puedo golpearme. Ah, venga. Vamos a golpearle. Turno del enemigo. ¿Por qué no atacaron las torretas? Ah, bueno. Si salen... Vale. Pensé que salían todos atrás. Estaba miedoso por eso. Porque pensé que salían todos atrás. Entonces me preocupo ya menos. Vale. Me preocupo ya menos. Es quedarme aquí... Y ya está. Si nos quedamos aquí cerca... De hecho me voy a quedar con Rayman. Pegado. Justo. Están aquí. Te matamos. Lo siento. Y mira. Un objeto conseguido. Nos va a venir bien en algún momento. Seguro. Y ya está. Este me acerco. Este hace el salto de equipo. Y curro un poquito. A Rabbit Mario. Ya está. Bueno. A Rayman mejor. Y ya está. Con el Rabbit. Ya he hecho. Y turno del rival. A ver qué hace. Esta bombita se mete por aquí. No me puedo creer. Las bombitas de mierda. Si vienen por ahí. No. Vienen caperuzos. No vienen mundos. No me digas que las bombas las han vendido todas de ahí atrás. Vaya liada. Vale. Tengo que hacer. Dejar uno de estos aquí. Con las Rabbids. No tengo para el fotín. Así que. Va a ser. Regulación de Spark. Fotín. No llego aquí. ¿Puedo atacar a algo desde aquí? No. Bueno. ¿Puedo atacar a este? Esta no puede hacer más que salto. Curamos. Y ya está. Es que no. Con Rayman. Puedo quitarme. Un poquito. De esto. Lo hemos tirado. Le volvemos a tirar. Y fuera. Vale. Pues turno del enemigo. Un pesado. Creo que es. Oh. Ya no consigo por tiempo. Es que claro. ¿Cómo lo hago? Ni me he dado cuenta del tiempo. ¿En cuántos necesito? No me he dado ni cuenta. Chaval. Vale. 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 Pues esto tendré que repetirlo en algún momento para tratar de. Pero es claro. Igual eso no me lo puedo pasar una vez. Vale. Pues no bien. No está bien. No me hagas lo de rojo. No está bien. Buah. Ni me he dado cuenta de lo del tiempo, tío. Vale. Vamos a esperar a que alguno. Entre. No. No entra. ¿Cuántos turnos me he dado? No me he fijado. No. El gara salvaje que hace ahí bajándose. Vamos a darle acelerón a esta. Acelerón con este. Vamos a quedar aquí bien fresquitos. Al lado de esto. Uno. Dos. Ya os digo que espero que no me golpeen. Y hago esto. Vamos a sacar a Rabbit Peach de aquí. Hacemos esto. Y ya está. La recuperamos. No. Me lo puedo. ¿Cuántos necesito para esto? Vale. Entran tres. Espero que con tres sean más que eficientes. No puedo hacerlos con Rabbit Mario, ¿eh? Eso es explosivo. Solo con uno era suficiente, tío. Qué mala suerte. Se tarda un mogollón de turnos a lo tonto y a lo bobo. Y ahora me toca enfrentarme al dragón, ¿no? Porque esto es solo la apertura. Dragón. El dragón que no era. ¿Y cuántos turnos tengo para pasármelo? Porque le tendré que dar también con el este. Vale. Estábamos deseando que llegara el clima sin veros luchar contra el dragón digital. Hasta compré un croma y todo. Agarrados. Sin embargo, debido a recortes presupuestarios, tenemos que optar por un caperuzo ignio gigante. De imagen real. No pasa nada. Eso se arregla luego en post-pro. Actores del método. ¿Cuál dragón, el caperuzo ignio gigante, empleará sus ataques ignios para dejaros expuestos, actores de método? A vuestros puestos. Nos hemos gastado un dinero al anunciando este episodio durante las finales de la Copa de Quesobol Planetario. Así que empleaos a fondo. ¡Podemos de sobra! Vale, te he perdido por turnos. Así que... Esto se podrá romper. Entiendo, porque si no... ¿Cómo paso? ¡Fácil! Vale. Vale, vale, ya, ¿no? Hostia, se me va a romper. Me mato a este. No me golpea. Vale, me queda... Rabid Mario. Lo vamos a asaltar con Rabid Mario. Vale. Vamos a sacar el garra salvaje. Y esto es que no le va a hacer nada a este. Aparte, no hay nada. Vale, me voy a quedar aquí. Me voy a saltar con... Este. ¡Ja, ja, ja! Dos... Y dos bumbas. Así que... Vamos a... Saltamos con este. ¡Ja, ja! No. 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 Quería ir al... No llegan a nada. Vale. Pues me voy a quedar aquí. Con el Rabid. Y con la picharda. Vamos a sacar el botín. Y salto y me la acerco. Vale. Con esta. Vamos para aquí. Nos acercamos. Y me quedo... Me voy a quedar aquí atrás. Yo creo con Rayman también. Y con este aquí. Justo detrás de este. Y con Fotín... Pues me acerco también. Es que tengo miedo al ataque que vaya a hacer el caperuzo gigante. Que me quemará. Si no abro esa compuerta... Pues ni tan mal. Bajan por ahí. Y hay otro más ahí. Vale. Perfecto. No le afecta. Pero... Si le hago esto... Golpeo a estos. Así que bien. Pero vamos a... Me protejo un poquito más, ¿no? Vamos a hacerlo así. Mato a eso. Y esto nada. Vamos a hacer el contragolpe. Y ahora vamos a ver. Con Rayman. Con Rayman. Puedo. Hacer esto. No creo que afecten mucho a este gigante. Recogemos. Las tiramos. Tal de aquí. Y vamos a... A ver si llego desde aquí a atacar. No salta. Pero espero que al menos... 97 de daño solo, ¿eh? Este es... Inmune. A todo. Si, ¿no? Por ser gigantón. Inmune. Anti-acelerones. ¿Le llego? ¿Le llego? Vale. No tengo que cuidar a ninguno. Así que vamos con todo. Y con Fotín. No llego. Tengo que acercarme un pelín más. No llego. Sí, sí llego. Vale. No le quitamos mucho, pero bueno. Ya están 1.300. Así que yo creo que ya es lo máximo que puedo hacer. Perfecto. Vale. Vale. Bueno, que me aleje tampoco me debe. Mejor que nos quema los dos. Vale. Que salgan bombas. Me da igual. Vale. Puedo hacer la curación de... Fotín. Nos curamos. Hacemos esto. De daño. De daño. Con esto. ¿En cuántos turnos tenía que hacerlo? ¿Cuánto rango tengo? No tengo rango suficiente. Vamos a saltar. Caemos aquí. Esto por poco que le haga le va a hacer algo. 120 o... 120 o 130 y algo. Y le puedo hacer esto. Y final 180. Oye, 500 y pico. ¿Qué nos queda? Vamos a sacarnos... Unas torretas aquí. De cuando se mueva. Y es que claro, esto será el inicio. No. Supongo que no será la batalla... Poco, poco. Pero bueno. Claro, al final llevo media hora de las dos cosas. Vamos allá. Esto se mueve. Esto nada. No se puede hacer nada. Congela. No se puede mover. Golpea. Vale. Le golpea a uno. Le golpea a otra. Le golpea a otro. Y fuera. Ya está. Es que... Batalla superada. Una mierda. Lo de los turnos. No sé cuántos turnos será. Lo voy a revisar ahora. Voy a volver a entrar en el vídeo. Y lo veo. Muy bien. Porque es... Tal. Límite de turnos. Es que no me indica cuántos será. A ver. Bueno, bueno. Les estamos comiendo la tostada al canal Sinfonía Galáctica. Lo que daría por verles el careto ahora mismo. Vale. Y con esto ya hemos pasado los tres platos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Falta que un mega plato ahí final. Supongo que ahora habrá una pequeña animación. Habéis derrotado a la terrible amenaza que supone un público desinteresado. Entre la demografía de mercaderes robot turbios estáis arrasando. Volvemos a ser líderes de audiencia en toda la galaxia. Muchísimas gracias equipo. ¡Hora de festejar! Soy famoso. Y yo la más famosa. ¿Por qué me da la sensación de que aún no hemos terminado? En cuanto esté todo listo para la fiesta final, buscadme junto al ascensor del almacén principal. Los invasores de la cadena no caben en sí de agradecimiento si quieren expresarlo directamente. Ah, inversores, no invasores. Creo que leí mal. No me tenía lógica lo de invasores. Maravilla, ¿verdad? ¿Por qué no zanjamos todas las aventuras con una fiesta en lugar de peligrosos misterios? Vale. Platón medieval. Habla con el fantasma. Vale. Vamos a ver si ahora ha aparecido algo. Aquí no ha aparecido nada. En este de aquí tampoco ha aparecido nada. En este de aquí bate récord actual. Es que eso ya lo he hecho varias veces. Mira, aquí tenemos que ir a hablar con el fantasma. Y no aparece ninguna misióncita nueva. Así que nada. Vamos a ver un momento qué porcentaje tenemos hecho. Tenemos hecho el 80% de la historia y el 79%. Me faltan dos aspectos de arma, que supongo que ya tengo monedas para ello. Y me faltan dos recuerdos. Así que ni tan mal. Vamos a... No sé cuánto tengo de esto. Vamos a ver. Tengo solo una, no me llega. Me falta aquí un aspecto de arma. Vale. Pues... Me he gastado... Lo de acelerones no. Esto. Reinicia recuperaciones. Vamos a comprar tres. Esto. Los efectos negativos. Podemos quitar... Coger uno, por si las claves. Y esto nos lo vuelve a rebajar. Vamos a coger dos. Y me quedo ya sin chicha. Vale, chavales. Pues espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.